¡Vamos! 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 Y a su esposa, Virginia Mendoza García Corresponde al turno al señor Pedro Hernández Mendoza Lo acompaña Karina Ramos Cruz Viene ante nosotros... Beatriz Hernández Mendoza Corresponde al turno a Darío Hernández Mendoza Mendoza, que se hace acompañar de Rosa Sánchez Corresponde al turno a Rodrigo Hernández Mendoza Lidia Sánchez Ramos Suplico la presencia... De Héctor Hernández Mendoza Disfruta este balance... Con sus señores padres, la señora Rosalía Hernández Mendoza Y lo acompaña Ricardo Chávez Cruz Corresponde al turno a Darío Hernández Mendoza Corresponde al turno a Darío Hernández Mendoza Y a Jesús Bautista López Corresponde al turno a Darío Hernández Mendoza Suplico la presencia de Victorina Fernández Mendoza y Juliana Lorenzo Martínez. Voy a pedir de manera muy especial para que cierre este balz familiar a los señores padrinos de velación. Y hoy el señor Aurelio López Sánchez y la señora Yolanda Santiago López. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos a estos señores padrinos que hoy el señor Pedro Daniel Hernández García y la señora Agustina Ereña Mendoza Gómez reafirma sus lapsos funciales ante Dios nuestro señor y también ante esta sociedad. Mendoza Gómez Y desde el cielo nos acompaña el señor Aurelio Hernández Rojas Vamos a brindarle un fuerte apoyo al señor Aurelio Hernández Rojas que desde el cielo acompaña este matrimonio. También queremos solicitar la presencia, si fuera posible, de la abuelita Sebastiana García López. No podía faltar los padres de la novia. Que muy allá en el infinito nos derraman de bendiciones el señor Aurelio Mendoza Salazar y la señora Valencia Gómez Gómez. Gracias. V första Bee. ¡Gómez! Vamos a morirle Si alguna otra persona Desea pasar a bailar Este vals familiar Con el señor Pedro Daniel Y la señora Justina Lidia Es el momento de hacerlo Suplicamos a los familiares De este matrimonio Si alguno de ustedes Desea pasar a compartir este momento Tan significativo en la vida De este matrimonio Puede hacerlo en este momento De este matrimonio De este matrimonio De este matrimonio Les deseamos pues Al señor Pedro Daniel Hernández García Y a la señora Justina Emilia Mendoza Gómez Que Dios los forme de bendiciones Que ha conformado a esta gran familia Y que ojalá Dios nos los permita Por muchos años más Para que sus hijos Sus nietos Y por qué no sus nietos Puedan compartir Puedan compartir Esas experiencias extraordinarias De vida Que ustedes tienen Voy a pedirle ahora De manera muy especial A sus nietos Y nietas Para que bailen con sus abuelos Con el aplauso De todos ustedes A sus nietos 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 de la señora Cristina disfrutando de este bar familiar de la señora Cristina la señora Cristina la señora Cristina y también al nieto más pequeño para que cierre este bar familiar a la nieta más grande para que baile con el señor Pedro a la nieta más grande de la señora Cristina a la nieta más grande de la señora Cristina si algún otro familiar pues muchas felicidades señora Pedro Daniela Hernández García señora Cristina señora Cristina Emilia Mendoza Gómez rodeado de esta gran familia les deseamos a ustedes muchas felicidades suplico a todos los familiares brindemosles un fuerte y le doy aplauso a este matrimonio que hoy ha reafirmado ese compromiso ante Dios nuestro Señor y ante esta sociedad y de esta manera les pedimos si algún otro familiar desea acompañar a este matrimonio lo vayan realizando por favor y de esta manera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Formando la gran familia Hernández Mendoza. Vamos a brindarle pues fuertes, pero muy fuertes aplausos a este matrimonio. Gracias por ver el video. Acompañado de sus hijos, de sus nueras, de sus yernos y de todos sus nietos. Muchas, muchas felicidades y gracias por formar esta gran familia. Gracias por ver el video. Gracias.